Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron solo sueños que tuviste. ¡Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad! ¡Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad! ¿Dónde está la hora? ¿Dónde está la mañana? Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Y cuando yo muera, mañana, mañana, mañana. Ahora ha cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola. Que ya siempre estaré sola. Mañana, mañana, mañana. Cuando yo muera, mañana, mañana, mañana. Y ahora ha cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola. Que ya siempre estaré sola. Mañana. No